Estamos de este lado querido público y como usted sabe, eternamente amándonos, se pone cada vez mejor esta novela y el villano, el villano Everardo es interpretado por el actor Roberto Ballesteros. Aquí el saludo esta mañana, con todo gusto, ¿cómo estamos Roberto? Es un gusto saludarte y saludar al público de Buebla, que es un público maravilloso. Roberto, ¿cómo llegó Everardo a usted? Platíquenos. Everardo llegó cuando me hablaron para invitarme a hacer la novela. Entonces, sí, ¿no? Pero Everardo, ya cuando conocí el personaje de Everardo, me encantó y comenzamos a hablar. Es un personaje que, como hay muchos, pues sufre, a pesar de no ser una persona adecuadamente bien, con una inteligencia más adecuada para no andar molestando a los demás. Es un pobre hombre que sufre mucho, sí. Oiga, ¿y qué le ha prestado a usted a Everardo? Bueno, mi tiempo para tratar de entender cómo todos podemos ser así en un momento dado y cómo podemos caer en errores que son sustanciales, como no valorar a las personas que nos rodean, especialmente las familias. Mira, te voy a explicar. Esta novela es una historia de tres familias. Cada familia tiene una situación disfuncional, donde siempre la mujer soluciona todo, porque esta novela está encabezada, encaminada, perdón, a dar que la mujer le pierde un poco más que tiene sus derechos y que no tiene por qué estar aguantando un patán o una situación inalegupada. Ese es el contenido de la novela y entonces mi personaje es un personaje que tiene los niveles de conciencia muy bajos y trata mal a su mujer y no lleva una vida dispar y pues genera mucho sufrimiento. Y así cada familia que no tiene un nivel adecuado, pues todo es emocional y pues sufre mucho, ¿no? Y entonces aquí lo que está representando la novela son esas tres historias en las cuales cada persona se va a identificar. Eso, pues mi querido Roberto, yo sé que el tiempo es corto, pero quiero que le diga al público de Puebla y Oaxaca, ¿por qué no se pueden vencer, y perdón por mi error al principio público, vencer la culpa? Porque se van a entretener, tiene una historia que te atrapa, tiene misterio, tiene situaciones también muy tiernas y van a descubrir que la libertad es muy importante, pero también se van a divertir mucho. Y de Puebla quiero decir que para mí es la joya de América, con su maravillosa arquitectura, sus maravillosas personas y de Oaxaca, pues también miraban de la mano con esta riqueza cultural que nos ha permitido que este país siempre sobreviva, porque las culturas que están en la tierra son las que realmente nunca se van a morir, sino para traer el tiempo. Exactamente, Roberto Ballesteros, otro día nos echamos una platicadita más extensa, pero a nombre de Televisa Puebla le agradezco mucho y luego lo invitamos aquí al estudio. Vas a ver que sí, cuando vaya, me gusta ir de repente precisamente a ver su arquitectura y todo. Y bueno, pues gracias por la entrevista y la hospitalidad.